Funcionarios de la Oficina de Infraestructura Municipal y del Departamento de Seguridad Social del Estado, DPS, estuvieron socializando la pavimentación de la calle Primera A entre calles 17 y 19. Se firmó el convenio con el señor alcalde. Ese convenio ya está, incluso ahorita acaba de hablar con la oficina jurídica y ya entre hoy y mañana sale la licitación pública. Pero la plata ya está, falta del proceso, yo les expliqué en diciembre que es un proceso que se demoraba por todos los trámites que se tienen que hacer, todo el proceso, entonces primero se firma el convenio, luego se estructura el convenio, luego se hace el proceso de licitación, luego nosotros adjudicamos la interventoría y ya una vez todos esos pasos ya puede iniciar la obra. Sin embargo, parte de la comunidad expresó inconformidades porque no se pavimentará por ahora la totalidad del barrio. Así todos tenemos dignos de vivir, como personas, como gente, como gente humana que somos, hombre, porque vengan y están terminando todo. Y ya está de todas formas, que si yo por lo menos vamos a pavimentar este frente aquí, que es una cuadra, o sea, más o menos cuatro o cinco cuadras. Yo entiendo la preocupación si le van a pavimentar el 80% del barrio en dos proyectos, en uno que ya está aprobado, que empiezan las horas ahorita, y en este que estamos por aprobar, que es desde aquí hasta allá. Yo entiendo la señora, entiendo que habrán partecitas que no alcanza la plata, pero el 80% de su barrio va a ser pavimentado, me parece que es muy bueno. Decía ahorita el funcionario del DPS, y es que nosotros con mucho esfuerzo conseguimos un empujoncito en Bogotá para invertir acá. Van a quedar, y créanme señora, que este es el barrio, es la primera vez en la historia, creo yo, de praderas que se van a pavimentar en un barrio, más de 15 vías. El alcalde se comprometió y eso ha sido una obra en equipo con el alcalde y con la concejal. Aquí no es independiente de cualquier situación, aquí estamos vinculados y le estamos cumpliendo a un sector independiente de la tutela. Aquí es algo que a nosotros nos ha nacido, como funcionarios, como personas gestionadoras, aquí el tema de la tutela no vale, aquí lo que vale es la gestión del consejo y la alcaldía municipal, y estos recursos no salen del municipio, sino del gobierno nacional. La pavimentación de esta calle, gestionada ante el DPS, tiene un costo de 411 millones de pesos. El funcionario del Departamento de Prosperidad Social confirmó que el proyecto está dirigido a una comunidad que cumple con los requisitos para recibir el beneficio de la pavimentación de sus vías. El barrio reúne las condiciones, las cuales son la población afro que se asienta acá en el sector, la estratificación, ya que son viviendas, es un sector entre uno y dos, ya, entonces son determinantes que llenan los requisitos y por decirlo así, tenemos la confianza de que viene un funcionario de Prosperidad Social y que no le estamos mintiendo, entonces viene en corrobora y todos los proyectos por eso se aprueban, porque cumplen con una normatividad. Es pertinente aclararle a la comunidad del barrio Cerrezuela que esta es una gestión que se ha hecho, indistintamente de cualquier otra acción judicial que se está manifestando por allí, no, es una gestión que se ha hecho, de la voluntad política y administrativa que tiene la administración municipal de poder darle la oportunidad a este barrio de pavimentar, que no lo han tenido los demás barrios en nuestro municipio, que son más viejos en cuanto a su creación, porque se debe hacer el cambio de red de acueducto y alcantarillado y los proyectos que son aprobados por el DPS es sobre vías nuevas, que tengan todos los servicios al día. Esa es la precisión que quiero hacer yo, ha habido una importante gestión, un importante apoyo por congresistas y por la Honorable Concejal Martín Aria Luz. Gracias por ver el video.